Ya salió Pablo de clase, le he estado esperando fuera Total, para lo que ha hecho, podría no haber ido Bueno, ahora vamos a comprar los billetes para los próximos dos días Que vamos a ir a visitar algunos pueblos de los alrededores Hoy es día de obligaciones Así que... Y el bocaccio ¿Ya es la hora de cenar? ¿Qué hora es Pablo? Las 8 menos 10 Bueno, entonces ya vamos un poco tarde para cenar aquí en Siena ¿Cómo? Vale, ¿dónde vamos a cenar Pablo? Pues si está abierto, que tengo mis dudas En el Boco del Prete Una de las mejores hosterías de Siena Cuya especialidad son los ravioli Los voy a disfrutar Muchísimo Te vas a pedir dos platos Hombre, los precios no son como para pedir dos platos Sí, bueno, pero tampoco son excesivamente caros, dada la calidad Bueno, vamos Me miran raro porque voy hablando con la cámara Bueno, es que estamos en un asquería bocón de fe Come Pablo me ha hablado mucho de estos raviolis Que son los mejores que ha comido en toda Italia Así que... En toda mi vida Hombre, bueno, pues que... Impresionante Andas con comida que proba mi vida Salud Lo que voy a decir ahora les va a dar mucha rabia A Aintane, Alba, Patricia y Laura Pero ha sido la mejor cena Desde que llevo aquí Y hemos pagado lo mismo que pagaron ayer Pablo y Aintane En el otro restaurante 3.50 Y ha sido la mejor Igual no, en cantidad no sé Igual no, pero en... En calidad, vamos De calle Ha sido la mejor pasta que he tomado en... Puta vida, es que sale de cirtacos Estaba tan buena Que sale de cirtacos Y el miércoles Que es la última cena aquí en... En Siena Vamos a pedir un entrante a voleo A voleo no, pero... Pero jugándonosla Y dos platos de ravioli De primero ravioli Y de segundo ravioli ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hemos vendido a un sitio Caro Porque es un sitio raro Porque está en la piazza del campo Vamos a pedir un café y un postre Para compartir Bueno, cada uno un café Y luego un postre Para compartir entre los dos También lo pagamos entre los dos Que quede grabado Y nada A ver si nos atienden Y a disfrutar un rato aquí Luego una cervecita Y tal Nos han traído ya El postre y los cafés Y está Pablo hablando con Marc Que le habíamos estado hablando Durante toda la tarde Y no nos había contestado Y nos parecía raro Y parece ser que ha tenido un problema Con... Con su portátil y su móvil Que se lo han intentado robar Así que que quede constancia en el vídeo Por lo menos De que es en este momento Cuando nos hemos enterado Y nosotros toda la tarde Haciéndole gilipollas por WhatsApp Mandándole mierdas Porque eran mierdas Pero bueno Por lo menos Que se vea la preocupación también Siempre tienen que pasar cosas Pues sí A ver si nos vemos en Pragamar Bueno, tú le ves en la grabación Sí Somos habituales ya Somos habituales Pablo va a pedir un poco de fruta Y estoy vigilando para que no le disparen Como en el padrino Pablo se ha pedido una banana Tengo mi fruta prohibida ¿A dónde vamos ahora, Pablo? Vamos a Piazza Ramsey A coger un autobús Para ir al pueblo de San Jiminyan Está más o menos una hora de aquí Así que... Nos vemos allí Yo sé, ¿eh? Sí Pues ya hemos pegado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en la plaza del pueblo de San Jiminyan Con este ambiente toscano alrededor nuestro Una carta excelente de infantes toscanos De pasta italiana, etcétera Y a un precio bastante sugerente Y a una hora Es muy buena para comer la verdad No está ni llena Hay ambiente por la plaza Todo perfecto Pablo es lo más Kramer que he visto yo en mi vida ¿Por? Había elegido una de las pastas La ha pedido Y no había Le dice No hay Y se queda pensando en plan ¡Permee! Mirando toda la carta De arriba a abajo ¡Permee! ¡Permee! Y ha resoplado en plan Dice como diciendo Si es que era lo único que me gustaba de la carta Lo cual es mentira Pero bueno Tony Está guay que lleven la gorra amarilla Porque así no se tiende Bueno Salud Sabor toscano El primero era de paté Con algo Aparte del paté llevaba algo de carne El segundo de queso Este De olivas negras Y a ver el último Pablo Ese es que lougo Fora ander i No Ese es potente Yo vivía El segundo de queso Por, Por, Ad Forman Por Vamos B Sulto h Este Intel De Ad biography Od Se понимaba Gracias por ver el video.